¡México, mundo entero! Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos y Oceanery Paredes. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur. Inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Los premios BAFTA TV Awards 2023 dio a conocer la lista de nominados para esta nueva edición. El Centro Nacional de las Artes de Bogotá, en Colombia, presentó su próxima programación cultural, artística y de mediación con proyecciones de mapping sobre su estructura y representantes de pueblos originarios. Además, conoceremos sobre el apartheid, su origen y sus consecuencias sobre la cultura africana. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucha más información cultural hoy aquí en Somos. Y yo los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Somos Telesur. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa. Ya comenzamos. Ahora es el momento de iniciar nuestro recorrido cultural y para eso les quiero compartir que del 23 de marzo al 21 de mayo se exhibirá la exposición de la escuela alemana Bauhaus. El mundo entero es una Bauhaus en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lamb de Cuba. Y es que durante la muestra del mundo entero es una Bauhaus el público podrá visualizar objetos, fotografías, obras sobre papel, así como maquetas, documentos y otras piezas de la Escuela de Arte Alemán que en sus espacios expositivos se realizarán los diálogos sobre diversas disciplinas artísticas que se pasean desde la pintura hasta la arquitectura y los modelos de enseñanza. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer entender a los asistentes la forma en que esa institución cambió la perspectiva del vínculo entre arte, artesanía y vida. La Bauhaus, fundada en el año de 1919, trasladó su sede a la localidad de Dezau hasta ser cerrada en el año 1933 por el acoso nazifascista hasta restablecer su actividad en Berlín y hasta su cierre en 1933. Hoy en Suelo Estadounidense da inicio el taller internacional titulado Los Cubanos en el escenario de los latinos que tendrá una duración de tres días gracias al apoyo de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Y es el programa del taller internacional titulado Los Cubanos en el escenario de los latinos en Estados Unidos se va a desarrollar en la sala Miguel Galich de la sede de la Casa de las Américas desde hoy y hasta este 24 de marzo con la presencia de Antonio Aja, director del programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos de la Casa Cultural mencionada. Se llevará a cabo además la metodología de la jornada que será a través de mesas redondas y la inauguración de la exposición bibliográfica Puentes y más puentes en la Biblioteca José Antonio Echeverría. Entre otras novedades también se realizará la presentación del libro Arsenio con S de son y la salsa de Lázaro Núñez y la puesta en escena de la obra No importa, compañía tatral mejunje. La decimoctava de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filmen 2023, capítulo La Guaira llegó a la costa central del país con el lema Leer Descoloniza. Y es que la Filmen regional inaugurada en la Terminada de Transporte de Catia a la Mar en la localidad homónima del estado costero central La Guaira tendrá también novedades en el recién inaugurado Complejo Histórico Cultural y Memorial Sebastián Francisco de Miranda con presentaciones literarias junto a conversatorios, recitales, poéticos así como talleres, presentaciones artísticas y actividades en el tradicional pabellón infantil. La Feria del Libro de Venezuela rinde homenaje a la escritora Marilín Gutiérrez autora de la novela La Vuelta de Pepita Garabato de Editorial Monte Ávila y del poemario Versos Salobres de la Fundación Editorial El Perro y la Rana y la autora bautizará como parte de esta cita su libro Silena publicado por la editorial Negro sobre Blanco. Y en medio de las conmemoraciones por el Día Mundial del Agua en Chile se llevará a cabo la Marcha Festival por el Agua no es sequía, es saqueo desde la Plaza Dignidad hasta la Plaza Vicuña de Santiago y es que las organizaciones socioambientales del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, Tierra y Protección del Ambiente Modatina junto a su par El Agua y los Territorios MAT y el Movimiento Social y Miental Comunitario por el Agua y los Territorios Mosacat convocaron esta movilización para la protección y para la recuperación de los ríos, acuíferos, glaciares y humedales priorizaron el derecho humano y de la naturaleza en donde al final de la jornada se contará con música en vivo junto a una feria de productos que fueron elaborados por integrantes de organizaciones sociales. Quiero platicarles que Estados Unidos devolvió 29 antigüedades a Grecia las cuales habían sido exportadas de manera totalmente ilegal así lo comunicó el Ministerio de Cultura y Deporte Griego se trata de artefactos encontrados durante excavaciones ilegales que se realizaron en la Macedonia, Epiro, Grecia Central, el Archipiélago, las Cícladas y la Isla de Creta dentro de los patrimonios devueltos incluyen figuras humanas y de animales que fueron talladas en mármol y en bronce se cuenta también con jarrones de piedra, plata, bronce y losa además de joyas y una moneda en metales preciosos la cual había sido emitida el día del asesinato del emperador Julio César que fue encontrada en una subasta estas antigüedades forman parte de un amplio orden cronológico el cual abarca desde la prehistoria hasta la época romana representando parte importante de la historia de Grecia y a dos meses de una nueva edición de los premios BAFTA TV Awards 2023 este 14 de mayo se llevará a cabo en la que ya está lista la lista de las nominaciones así que los invito a que conozcamos algunas de ellas las nominadas a mejor serie de drama se encuentran Malas Hermanas, El Respondedor, seguida de Sherwood y El Chico en algún lugar por su parte en el aportado de Comedia con guión destacan Estoy Siendo Irrazonable, Chicos Grandes, Las Chicas de Derry y Fantasmas en la categoría de Mejor Ser Internacional compiten Damer Monstruo, La Historia de Jeffy Damer Miércoles, Pachinko, El Oso, Ouse Quinque y El Loto Blanco además en el programa de entretenimiento resaltan el espectáculo de Grafan Norton, Viernes por la Noche en Vivo, Capataz y Te Mentiría Yo en cuanto a la mención de drama único se encuentran Soy Ruth, La Casa, Junto a la Vida y la Muerte en el Almacén entre muchas otras nominaciones que destacan en esta gran entrega Continuamos con más información cultural y les cuento que un grupo de arqueólogos chinos descubrieron nuevos detalles de cómo se crearon los guerreros de terracota el ejército subterráneo que custodia el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang Les cuento que el equipo de expertos durante una conferencia de prensa a los medios en Xi'an explicaron que los antiguos artesanos asiáticos usaron una técnica llamada el método del ruido la cual usaban para fabricar las partes principales del cuerpo de las estatuas como el torso y las extremidades por otro lado con una parte fina de barro ensamblaron las partes principales del cuerpo y dieron los toques finales al rostro y a la indumentaria el equipo también explicó que el pozo número uno es el más grande y en él se han realizado tres excavaciones entre el año 2009 y 2022 se estima que se pueden encontrar alrededor de 6 mil figuras y caballos y se han recuperado más de 130 estatuas hasta el momento y es con esta información que nos vamos a una breve pausa ya regresamos Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos Quiero Compartirles que el Centro Nacional de las Artes de Bogotá en Colombia presentó su próxima programación cultural, artística y de mediación con proyección de mapping sobre su estructura y representantes de los pueblos originarios y es que tras 7 años de construcción finalmente el Centro Nacional de las Artes de Colombia inauguró su sede de 12 pisos con un total de 17 mil metros cuadrados dedicados a la cultura colombiana con la presentación gratuita de la obra Revuelo del Grupo de Danza Afrocontemporánea a tabaques en la sala de Lea Zapata del recinto cultural ubicado en la zona céntrica de la Candelaria en la ciudad de Bogotá esta obra además, esta obra gran, esta gran obra arquitectónica albergará más de 280 funciones en sus cuatro escenarios incluyendo la sala experimental Fanny Mickey y una sala de ensayos para orquestas la víspera donde el inicio de las actividades tuvo lugar una armonización con líderes y con sabedores indígenas de la comunidad Wayuu para este 22 de marzo se espera en el replique de estas manifestaciones culturales mientras que desde el 23 y al 25 de marzo en la sala experimental Fanny Mickey recibirán a Ibrids, una obra de artes expandidas sobre la crisis del cambio climático en el mundo más de 300 millones de personas celebraron la ceremonia tradicional del Mushuk Nina, Nourus o Fuego Nuevo fecha que marca el inicio del Año Nuevo Andino y lo propio del calendario persa mejor conocido como el Día Internacional del Nourus vamos a ver más detalles En Ecuador, la ceremonia tradicional del Nuevo Año Andino también conocida como el Mushuk Nina o Fuego Nuevo Este 2023 unió a pueblos de diferentes latitudes del país junto a invitados internacionales provenientes de Cuba, Venezuela, Bolivia República Árabe, Saharaui Democrática e Irán este ritual que se desarrolló en la Reserva Patrimonial Quilago, en la localidad de Cochasquí a unos 50 kilómetros al norte de Quito coincide con la entrada del equinoccio de primavera en el hemisferio norte y alrededor del fuego sagrado los participantes pidieron los mejores deseos de salud paz y justicia social para la humanidad Ante estas celebraciones en el continente americano la conmemoración de Nourus se remonta a 3.000 años antes de la era común según los investigadores y representa a la fertilidad de la tierra y la llegada de la época propicia para el inicio de la siembra esta fiesta que sobrevivió a la conquista islámica de Persia en el siglo VII y al declive de la popularidad de zoroastrismo se extendió por todo el mundo gracias a la diáspora del pueblo persa hasta llegar a más de 300 millones de personas en la actualidad ubicadas entre Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la Cuenca del Mar Negro, el Oriente Medio y otras regiones por su parte el mundo entero celebró el Día Internacional de la Poesía como medio de expresión, identidad y como expresión lingüística de los pueblos que interpelan la realidad actual veamos para recordar la fecha poética varios libros de Federico García Lorca fueron resguardados como depósito de un legado y memorian en la caja de las letras número 1903 del Instituto Cervantes de Madrid en el simbólico apto estuvo presente Laura García Lorca sobre una del autor granadina y representantes oficiales de la referida institución entre libros que integra el tesoro literario destaca una primera edición del primer volumen que publicó en 1918 el poemario Impresiones y Paisajes 1.1 La poesía es un jardín un jardín que habla de otros jardines 1.31 La poesía es como el almendro sus flores son perfumadas y sus frutos amargos 1.32 Anudar una palabra a otra con la esperanza de unir un hombre a otro 1.33 La poesía que no extiende los brazos es una poesía mutilada del libro El diario inédito del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein A propósito de la fecha en Venezuela se realizó la marcha en humor y amor en la ciudad de Caracas la movilización literaria promovida por el movimiento Aquiles Nazoa organizó por segundo año consecutivo la denominada Marcha de la Poesía de Caracas con un recorrido turístico patrimonial que incluyó espacios no convencionales para el arte y la cultura Clave Perdí mi nombre sobre una pila de hojas por escribir forrando la casa de adentro hacia afuera Las niñas pintaron sus propios signos en tres niveles biológicos hongos vertebrados y sueños Mientras yo dejaba atrás a mi madre la envolví entre sábanas recién lavadas con flores humedecidas en alcohol arrojé su cuerpo alguna cisura debió atajarlo Cuando volví solamente encontré un cuarto de espejos un erizo dibujado con tiza y brotes de enredaderas en cada esquina Cerré los ojos sin dejar de escribir Yo te veo yo te miro y te siento cada vez que respiro Yo te veo yo te miro y te quiero siempre con cada latido Yo te veo yo te miro pero estás tan lejos amor mío Yo te miro y te sonrío y siento que esto ya no tiene sentido Yo te miro y te sonrío pero no soy más que una mancha en tu destino Que mirarte y observarte y nada más que ilusionarme Que mirarte y observarte y en silencio poder amarte Que soñarte y no tenerte a veces solo desearía la muerte Que soñarte y no tenerte y odiarme por quererte A estas programaciones se sumó el recital Poesía Nuestra de Cada Día en los jardines de PDVS a la estancia con la participación de varios asedores de este género literario que consagra la palabra esencial y reflexiva sobre el día a día de la humanidad Un día como hoy pero del año 1895 se proyectó la primera película de la historia postmoderna a manos de los hermanos Lumière dando así inicio a lo que actualmente conocemos como el séptimo arte En este contexto les traemos datos de esta disciplina audiovisual Veamos El filme La salida de los obreros y la fábrica Lumière de Auguste y Lois Lumière el cual dura 46 segundos marcó el punto de inflexión en la historia de lo que hoy conocemos como cine En Argentina el centro cultural Cine Lumière llamado así en honor a los hermanos cineastas presentó recientemente su programación de este 2023 El cese Cine Lumière de la provincia de Rosario Argentina en este orden también conmemora los 40 años de democracia tras la última dictadura cívico-militar del país con una selección especial de historias que interpelan la reflexión sobre esta práctica en el continente americano por ello proyectará la múltiple galardonada Argentina 1985 del director Santiago Mitre la cual tendrá función hasta el sábado 25 de marzo a las 20 horas local y una vez al mes hasta diciembre No quieren saber nada de este juicio La 29 En esta ocasión los estudiantes secundarios de la municipalidad Rosarina fueron premiados por el centro cultural ya que unos 450 de ellos accederán por mes a la proyección gratuita de Argentina 1985 gracias al programa Primera Vez en Cine que a mediados del mes de marzo abrió las inscripciones para los espacios de formación Entre sus actividades programadas para mayo se encuentra el festival escenario Cine Más Música junto a la nueva edición del cómic Gran Bang Boom en agosto Nos damos una pausa y al regreso vamos a conocer sobre el apartheid su origen y sus consecuencias sobre la cultura africana Vamos y volvemos Música Música ¡Gracias! En el siglo XX los colonos blancos de origen neerlandés, llamados africaner, idearon normativas en Sudáfrica, con el fin de evitar lo que denominaban el peligro inglés, estas reglas aún no formales para entonces. El sistema consistía en establecer distintas maneras de discriminación racial contra las comunidades afros. El sistema consistía en la creación de lugares separados para los diferentes grupos raciales y en el poder exclusivo y privilegios políticos, económicos y sociales de las personas de piel blanca, representadas solo en un 21% de la población en esa época. Desde 1948, el movimiento de resistencia africaner se instauró en el gobierno de Sudáfrica y de inmediato comenzaron a formalizar leyes para profundizar la brecha entre comunidades de diferentes color de piel que habitaban el país, entre ellas la prohibición de relaciones matrimoniales y sexuales entre personas de distintos orígenes raciales y étnicos, así como su separación geográfica habitual, laboral y profesional. Además, dividió el uso de los servicios públicos, como el transporte o el acceso a los hospitales, entre otros. En ese contexto, la especie humana se clasificaba en raza blanca, negra e india. Los blancos debían gobernar a los grupos raciales para poder vivir en forma pacífica y civilizada y creían que la evolución del país dependía de que las razas se mantuvieran separadas. Tras largas décadas de resistencia que provocaron la tortura, presión arbitraria y muerte de activistas sociales de las comunidades desfavorecidas, en 1990 se comenzaron a abolir las leyes discriminatorias. Nelson Mandela, principal líder de la lucha contra el apartheid y otros dirigentes, fueron liberados y empezó la transición política hacia una democracia pluriracial. Ahora vamos a conocer cómo influenció el apartheid en la cultura africana, así como la lucha de algunos artistas y activistas sociales en contra de este sistema segregacionista. Las expresiones sociales, culturales y educativas, apegadas al máximo auge de la instauración del sistema apartheid en Sudáfrica, se vieron fuertemente afectadas. En el libro El Correo, publicado en 1967 por la UNESCO, el escritor y pedagogo sudafricano Alan Patton indicó que el apartheid no contempla la formación de un grupo de diversas culturas raciales, que se enriquezcan continuamente unas a otras y que asistir a un espectáculo de ballet, de ópera o de teatro en verso o a un concierto era ilegal para una audiencia mixta de blancos y no blancos. Tampoco podía una compañía de ópera formada por cantantes negros actuar sin permiso con un cantante blanco. Diariamente se negaban solicitudes a los artistas para trabajar en conjunto si pertenecían a lo que para entonces se denominaba diferentes razas. Según los africanos, uno de los fines del apartheid era impedir la mezcla de culturas y así la discusión de las costumbres autóctonas e identitarias de cada pueblo. Su ideología consistía en que cada raza tenía comportamientos distintos y diversas maneras de percibir la vida. Por lo tanto, los cuatro grupos raciales instituidos correspondientes a los de color o negros no africanos, los indios, los blancos y los africanos debían vivir y perdurar separados en el tiempo. Sin embargo, más allá de las discriminaciones, se otorgaban más beneficios a los blancos y se excluía a las otras etnias. Por décadas, dirigentes como el pastor afroamericano Martin Luther King, el activista y político indio Mahamad Gandhi, el líder sudafricano Nelson Mandela y también figuras de la música como la banda multiracial sudafricana National White, el clérigo pacifista Desmond Tutu y el grupo de protesta de 1985, Artistas Unidos contra el Apartheid, lucharon contra este extremismo. En medio de las conmemoraciones por la lucha en contra de la discriminación étnico-territorial, nos vamos a despedir con la pieza musical titulada Mal Bicho, la cual es interpretada por la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, una canción de protesta en contra de la violencia e injusticias que experimentan los pueblos pobres en la actualidad. Nosotros nos vemos mañana, ya lo saben, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. Nos vemos mañana, ya lo vemos mañana, ya lo vemos mañana, ya lo vemos mañana.